Para el próximo lunes, escuchen esto, si querés que se queden en Bailando por un Sueño 2007, Claudia Fernández Maxi Diorio, mandás la palabra Baila Maxi al 13.013. Si querés que se queden, Caterin Fulop, Rodrigo Esmeya, mandás la palabra y está toda la hinchada de Caterin, Baila Rodri al 13.013. Si querés que se queden, Rocío Maringo, Iván González Cabrol, Baila Iván al 13.013. Si querés que se queden, Paula Roble Franco Tabernero, Baila Fran al 13.013. Y si querés que se queden, Carla Conte, Damián Duarte, Baila Dami al 13.013. Impresionante la sentencia del lunes, 5 parejas muy fuertes. Señores, hasta acá llegamos. Gracias, media luna del abuelo.